Me estoy volviendo loca con la maleta del niño. Mirad como tengo la cama para elegir conjuntos para 4 días pero multiplicados por 6. Porque se puede cagar 3.000 veces por el día. Porque digo, me llevo unos cuantos cortos, pero los tengo que llevar dobles por si se cagas. Ponerle otro corto, pero también me tengo que llevar largos por si hace frío. En el caso de que los use, otros dobles por si se caga esos. O sea, me llevo todo. Llevo dos gorros porque yo que sé, puede hacer frío. Como él no está acostumbrado al aire y eso. Luego llevo dos chandas. Bodys de manga larga y cortos que llevo como 5. Este es el rey león que yo creo que se lo voy a poner para el viaje. El por si hace frío. No sé si lo estáis contando, pero ya llevo muchos. Este chubasquerillo yo que sé, por si llueve o lo que sea. La mayoría de todas estas cosas que estáis viendo son de primar. Y creo que me voy a llevar también algún juguetillo. Porque ya coge cosas para que se entretenga aquel librito y alguna cosita de estas que cuelgan. Quemitas, el paracetamol que es como la pileta ese que se les da a ellos. Para fiebre, suero, asas. Aquí va un poco de todo en plan tijeritas por si tengo que cortarle. Una lima, mis pastillas. Es lo que tomo del natal vein, que es el ácido fólico. Y bueno, voy ahora a la mía. Yo creo que es un poco mejor que esta porque ya voy a echar cuatro chandas y voy que chuto. Buenos días por la mañana, chavales. Mirad qué cara tengo la de todos los días. Y si me piso un palo es porque estoy comiéndome unas galletas de estas de dinosaurios. Y se te quedan pegadas en las muelas a los dientes y a todos lados. Estamos saliendo ahora mismo. Bueno, os lo he contado por Instagram, pero como muchos no me seguís en Instagram, que ya os lo dejo por aquí para que me sigáis, en YouTube también. Nos vamos a Santander. Bueno, a Cantabria en general porque vamos a dormir en Suances. Hacemos allí campamento. Y luego vamos a ver los pueblecitos que nos habéis recomendado 100.000 millones de cosas. Y llevamos una lista que la verdad es que no sabemos por dónde empezar. Aunque sí que justo muy cerquita de Suances están como las más importantes, Santillana del Mar, Vicente de la Barquera. Y llevo aquí a bebé durmiendo. Que la verdad es que tengo que decir que se aporta muy bien porque le he dado de comer a las seis, seis y pico. Hace un poquito, muy poco. Y le quería dar más para que me aguantara. Pero como él a estas horas está en su camita tumbado, está súper dormido. Y mira que en el coche no lo gusta. Ahí le llevo tapadito con sus pinriles. Y nada, pues os vais a venir con nosotros. No sé lo que voy a grabar en el viaje, supongo que un poco a cachitos. Porque esto es una experiencia de lo que está aguantando el bebé en viaje, más bien. Pues eso, que voy a ver si voy a quitar un poquito tranquilidad en el coche. Y luego os voy contando. Mirad, señores, a horas cuando salimos de Madrid, vosotros no lo notáis, pero es que llevamos una hora y media de viaje. O sea, Madrid es tremendamente grande y mi Romeo se ha despertado y vamos a tener que hacer una paradiña. El pobre se va rechupando, me está mirando mal, de hecho, porque está diciendo quiero comer. Y es que, claro, lo pienso y digo, los niños pobrecitos, tío, los bebés, porque realmente quieren comer. Pero es que si tienen sed con el calor que hacen, lo único que hacen es beber de tu leche. Llegamos un rato esperando una gasolinera, que siempre nos pasa lo mismo en los viajes. Quedemos 58.000 paradas y gasolineras, pero cuando queremos parar no hay nada. Y me da que al final el niño se me va a quedar hasta dormido, que se le están mirando a los ojos. Se está durmiendo. Mira, un dedo para la mamá, para los haters. ¿Dónde estás? Hemos hecho una primera parada a comer. Estamos pasando por Santo Domingo de Siglos, que es mi compamente, me hace mucha ilusión. Que se supone que en este primer viaje queríamos ir allí. Pero al final ya dijimos, venga, pues ya que nos ponemos, vamos un poco más adelante. Y de pronto me nos acaba de despertar, que llevamos, nada, media hora más desde que hemos parado. Y creo que la valía. Voy a ver si consigo dormirlo otro poco. Bueno, pues segunda parada, hemos parado a las 12 y 10, a las 12 y media, justo hacía dos horitas. Y la verdad es que, eh, que te ahogas. Está portando bastante bien. Ya se ha despertado en plan un poco de quejidito, que yo sabía a ver si quería estirar. Y es que yo le veo al pobre que si quiere estirar y no puede, me da una cosa así con su pecho palomo. Y hemos parado, no sé ni dónde estamos, pero sé que queda una hora solo para llegar. Que se me está haciendo muy bien el viaje. Es decir que incluso con parada se me está haciendo más corto, a pesar de que es más largo. Porque es como que paras, ya te echas a la carretera en plan una hora y pues como se te hace corto a castillo. Y está comiendo, van a ser ahora ya las 12 y media, llevamos aquí nada, 10 minutos. Y lo voy a montar ya y nos vamos, que queda muy poco. Acabamos de llegar a nuestra habitación, estamos en Suantre, que tengo que decir que hemos venido y qué bonito los paisajes. Lo poco que hemos visto, qué bonito, eh. También tengo que decir, tengo al niño en la cama, por eso siempre, o sea, a partir de ahora siempre tenemos que hablar así porque el niño está dormido. Pondremos subtítulos. Y estamos en un hotel, sabéis que siempre os recomiendo todos los hoteles a los que vamos, sean Los Ángeles, en China o en España. Y este no va a ser lo menos. Y es que vaya maravilla. Deciros que se entra por aquí y nos vais a acompañar. Os hice un pequeño spoiler en Instagram, pero no sé, da igual que si nos metemos dentro. Esta sería la primera puerta, espera que lo voy a hacer bonito. Ah, vale, vale. Esta sería la primera puerta. Y llegamos a nuestro súper baño. donde tenemos un baño, un caballo, un baño con un montón de cositas, así me voy haciendo yo ya una idea de los baños que quiero para mi casa futura. Lo guay es que este hotel es como temático de coches. Y entonces tienen un coche en la puerta que luego os enseño. Y este es un cuadro que tienen aquí. Todo, todo. Todo, todo. Eso es súper bonito. Vale, entonces, bueno, un plato de ducha grande. Nos vamos por aquí. Y venimos a esta otra puerta. Que tú dirás que tienes ahí un trastero, ¿no? Otro baño. Otro baño. Ah, sí, pues si te apetece que haga por la mañana aquí y por la tarde aquí, ¿no? Claro, con otra ducha. No, para que tú te vayas a este y a este y a este. Pues si dices, ¡fuah, me cago! Y cada uno en su sitio. Está bien, está bien. Oye, pues eso es, vamos, resolución. Hay que decir que esto es una de las suites. Porque ya que veníamos, veníamos aquí. En su ducha, no, en verdad está muy bien porque así no te molestas, ¿eh? Se llama Esmeralda Suite porque realmente es un suite y está que de cagar. Bueno, aquí tenemos el espejo donde nos vamos a mirar los outfits cuando nos vayamos por ahí. ¿Qué pantalón me queda? Bien, miren. Ahora os voy a llevar, diréis, ¿dónde está la habitación? No es que estemos en el hall, es que todo es la habitación. Y como dice Juanma, hoy nos sentimos Nick y Jan porque una vez le enseñé un vídeo donde él llegaba a su habitación y tenía que ser salón, habitación y demás. Hoy lo tiene Patricienta Jan. Y entráis en mi salón. Qué bonito, ¿eh? Con su mesa que, por cierto, muchísimas gracias que nos han puesto unos aperitivos aquí de bienvenida. Unas galletas. ¡Oh! Que me habéis leído. Mira que esto será típico de aquí, ¿sabes? Hecho a mano. Me ha hecho a mano, ha hecho a pie, no creo. Que será típico del pueblo. Por cierto, ya están aquí los trastos que quedan un poco feo. Nos hemos traído su silla. Un sofá. Y ahí tenéis los coches, ¿tú qué entiendes? Un Rolls Royce. Bueno, ahí tenemos un pedazo de armario increíble. Aquí hemos dejado un montón las maletas. Y ahora viene lo bueno, no gires. No, no, pero también tenéis que decir esto. Ah, una pedazo de tele. Pero que tiene aquí... ¿Vale? Ordenador, sí, sí. Y que tiene... O sea, esto. Unas gafitas para ver que la peli en 3D. O sea, esta noche flipamos. El Romeo en su sillita de Jané y nosotros así. Eso es espectacular esto. Qué guapo, tíos. Mirad cómo está todo, ¿vale? Sí, me quedo loca. ¿Esto qué es? Gira, 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 gira. Y entramos en la habitación. No sé si vete para atrás para que se vea el marco. Y lo primero que encontramos... Ojalá me ha puesto la cuna para mi bebé. Y tengo que decirte que una cuna típica de estas comoditas, bien bonita... Es una buena pedazo de cuna, ¿eh? Es una buena pedazo de cuna y encima qué bonito. Tenemos un sillón. Aquí tenemos otra pedaza de cama que debe ser de un 80. Tengo allá. Se ha pillado su sitio. Es que qué cosas. Antes viajábamos solos y ahora se me hace raro porque hay que hacer los dos súper bajitos. A ver, puedo hablar alto, pero me interesa que no se despierte porque nos vamos a ir. Bueno, pero un poquillo más, pues. No sé qué es otro rollo, pero es guay porque a pesar de ser un hotel que no tendrían por qué a lo mejor dejar que vinieses con niños, es un hotel muy guapo y que encima te dejan venir con niños flipas. ¿Vamos a ver una parte? ¿Otra tele? Por si no nos hacían... Ah, otro rollo, veo que entiendes, muy bien. Con un buen cabeza ahí también. Y la mejor parte, que con dos baños, dos platos de ducha, dos televisiones, no era suficiente. Me voy a poder poner un albornoz blanco y meterme en el jacuzzi tal cual Kylie Jenner soy. Ya ves. Y sabes lo que más me gusta? Que realmente nos íbamos a traer una bañera, la bañerita de Tuisei, que es plana, para bañar a bebé. Pero me dijo, Juanma, bueno, pues te metes un poco en la ducha y ya está. Yo pensé a bañarme en ducha, pero es que ahora me puedo bañar en el jacuzzi. Y según le saqué, para la cama. Pedazo de jacuzzi, de encima es que es muy grande. Es gigante, pues está guapísimo el hotel. Es bastante grande, da al parking, que tampoco con el frío que hace va a hacer falta. Es más bien, como no se puede fumar, es más bien para el fumeque. Y mirad qué bonito es el hotel, eh. Bueno, y ahora os lo enseñamos por fuera, que es alucinante. Y esta es la primera parada que hemos hecho. Cuando nos enseñamos que ir a comer, pues es que necesitaba enseñaroslo lo primerísimo. Os dejo por abajo, por supuestísimo, en Instagram y el Facebook, para que lo veáis, que veáis las reseñas que queráis, pero mejor reseña. Vamos a entrar y ya nos encanta. Nos salimos de la habitación, está en la recepción. Y como os he dicho, hacen eventos. No ves, todo tiene que ver con los coches. Tienen cuadros por todas partes. Y esto es como un salón súper acogedor. Y aquí tendríamos la entrada, todo así como de piedrecita, muy bonito. Aquí tiene también estos sofás para descansar. Y por fuera, a ver si no me pilla ningún coche. Es así de bonito. Y por aquí atrás, pues iríamos a lo que es al parking. Y ahora que voy aquí sola, hemos tenido que venir al hotel porque Romeo se había vuelto a cagar. Yo tenía que pasar sí o sí y coger más pañales. Y nos vamos ahora a Santillana del Mar, ¿no? Así que a ver si puedo enseñaros algo porque de momento ha sido todo como comer rápido, hotel. Y si fuera por nosotros nos íbamos a dormir. Mira, mi hijo se está riendo porque dirá, tenéis un sueño que os caéis. Aquí está Patricienta, ha venido al pueblo este y se lo está pasando chupi. Acabamos de llegar a Santillana del Mar, aquí, a hacer un poquito de... Mira, y estamos haciéndole el traqueteo a Romeo. Mira, mira, mira. Bueno, está de resacuda ahora mismo porque se acaba de levantar. También te digo que se tiene que dormir, que se acaba de levantar, pero que al... No sé, yo me invento. Al revés, quiero que se duerma y el traqueteo le viene bien. Y también os digo que dice Juanmi, no, estará como son vuelos está mejor, hace un fresco que flipa. Pero claro, también entiendo que un día soleado aquí, si no están acostumbrados, ¡Ah, me acaba de dar el turón! Pues está muy bien. Eh, ¿qué tal? Las tiendecitas estas que me encantan, la verdad. Lo que más me gusta es que de repente estamos como en esta especie de ciudadela porque veo que es como una muralla, pero es que te giras y estás en una montaña metida en un cojo. Mirad, qué bonito. Me la voy a jugar a meterme a un empedrado más pequeñito. Guau, 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 traqueteo máximo. Menos mal que tiene buenas ruedas. Una suspensión, mirad el muñeco. El niño se va meando porque se piensa que está en atracciones. Está en un... pues eso es en el parque de atracciones. Madre, que nos paramos. Es una pena que haya que estar haciendo un vlog con el bozal en un sitio tan bonito, aunque estamos medio solo... Estamos solos, también te lo digo, ¿eh? No, hombre, quitarnos la no, pero bajarnos la no, aunque sea para hablar. Ah, sí, es que también es que te falta hasta el aire. Venimos a respirar el aire y resulta que no... Me como todos mis cagarros. Mirad por dónde va. Mirad por el pasillo para que no tiembla el carro. Llevo la mitad del carro por la acera, la otra mitad por el empedrado. Es como va a estar. Si está durmiendo. No se te lo digo todo. Hombre, nos ha jodido con el meneo. Con el meneo que le estás dando, pues no dormir. Si le tienes que calzar, te voy a... Te voy a andar. Oye, qué sitio más bonito. Es el primero al que venimos. Bueno, son antes, pero no hemos visto nada. Y la verdad es que las casitas y todo es precioso. Papá ha cogido a Romeo porque de verdad que el traqueteo estaba siendo duro. Y menos mal que me he traído un gorrito de estos. Y mira, le llevamos ahí con el arroyo y bueno, yo creo que va bien porque también hay con él ahí con el calorcillo y tal. Así que a ver si así podemos pasear algo más. Y aquí seguiremos con el traqueteo. O sea, puede ser este pueblo más bonito. Y acabamos de empezar con la plaza y la iglesia. Pues tengo que decir que me está recordando muchísimo a Francia cuando estuvimos en la Alsacia. Las casas son estos balcones de madera súper parecidos, ¿a que sí? Estamos dando la vuelta al pueblo y de repente tenemos esto en la parte de atrás con caballitos ahí de fondo. Esto que queda un poco feo, leído así, alquiler de ponis, como si fueran coches. Y está maravilla. A mí es que en todo momento me está pareciendo que de repente va a bajar por ahí a Heidi buscando a Marco. Que no son de la misma serie, pero yo los he metido ahí junto a Pedro, y a la ovejita y al abuelo. Qué cosa más bonita. Es un camino súper estrechito de piedras. Imaginaros que fuera el niño todavía aquí dentro. O sea, te puedo asegurar que te debes un chupito de algo. Y te meto aquí dentro y te pegas un colocón de tu vida. Bueno, pues nada, Santillana del Mar. Ok, muy bien. Pero os puedo asegurar que llevo un cansancio. A ver, también es el día que hemos venido. Yo me he levantado a las 6, bueno, despertado para que él comiera. Ha estado toda la noche picoteando. Luego nos hemos montado en el coche. Yo no soy de las que se duermen en el coche porque no me gusta. Y llevo un sueño que flipas. Y Juanma dice que igual que llevo un cansancio. Así que creo que vamos a llegar. Vamos a disfrutar. Perdón, vamos a disfrutar del Yacuzzi. Que no sé si tampoco este va a querer disfrutar. Que se ha quedado ahora mismo frito. Y hoy vamos a hacer poco más. Que creo que para ser el primer día bastante. Porque nos podíamos haber quedado por suances y haber finiquitado. Pues acabamos de llegar al hotel. Y aquí una que sí quiere hacer una foto en la puerta. Porque es que si no luego se me olvida como hacerme fotos. Porque al final ahora con el niño es todo más difícil. Y se me olvida también grabar. Así que digo, mira, me voy a vestir. Que he estrenado la falda del Zara que me regaló mi madre. Y como ahora todo es diferente. Pues Juanmi, en vez de llegar y ponerse con su móvil y hacer otras cosas. Pues se tiene que poner a jugar con el bebé. A mí me está esperando el Yacuzzi. Y él pues está aquí jugando. Así están. Yo esperando los ellos aquí. Ha llegado el momento Yacuzzi. Yo aquí estoy con este pequeñote. Que el otro día le compramos su primer muñeco. A ver, su primero porque tiene cosas. Pero Juanma y yo, la verdad es que hasta ahora no la habíamos comprado yo creo que nada. Le tiras de aquí y suena. Y le encanta. Y le hemos llamado a Gussi porque tiene cara de gusilo. ¿Te gusta? Rete. Nada, le hemos puesto la cuna en aquel lado. Para hacer ahí un poco de barrera. Aunque él por la noche tampoco es que se mueva mucho. Se queda boca arriba y ya está. Y así estamos más organizados. Ahí tenemos más espacio. Y bueno, mirad cómo lo tenemos ya todo. Así que eso va a ser una maravilla. Buenos días por la mañana. Nos bajamos al buffet. Que es increíble. Pero para buffet que tiene aquí el amigo. Y tengo que decir que las chicas del servicio, bueno del servicio, del buffet, son majísimas. Todo el dato. ¿Quieres que te haga algo más? ¿Quieres que te ponga más queso? Me voy a empezar a probar bacon, aguacate, revuelto, el postre, zumo que encima es natural. Que en pocos hoteles es natural. Y Juanmita, donos. Tortilla, todo el bebé. A mí me encanta esto. Pues mirad el desayuno. Es todo eso, zumo natural. Y por aquí lo tienen todo súper cuidado. Un montón de frutas. Todo eso que te lo tienen que dar ellos para no andar tocando. Y mirad un montón de pinchos, tortillas que están en el momento. Los crepes ahí. O sea, fijaros qué pintaca. Por aquí pues la parte de los dulces, por así decirlo. Todas las mermeladas, hasta los cafés. Tienes bollos, tienes el desayuno. Qué pintaca que tienen. Madre mía. No estoy diciendo nada, pero por supuesto, tienen un mazo de bien lo de las medidas COVID. Por ejemplo, para entrar ahora en el restaurante, para desayunar, nos hemos echado gel, lo típico. Había gente dentro, las mesas bastante separadas, pero con bastante distancia. Y aún así nos han dicho que esperásemos para estar un poco más solos, para que no sueles limitar. O sea, que está bastante bien. Mirad, para distancia, o sea, que es bastante grande. Está muy bien. Y bien fuerte, es que ayer estaba aquí por la noche. Y fico mirando un momento en el espejo antes de acostarme. Y mirad lo que descubrí. ¿Me explicas que me tenga que estar yo lavando los dientes? O maquillando. Y que pueda estar viendo la puñetera tele. O sea, ¿pero esto qué es? Claro, una no había estado nunca en una suite. Bajas el volumen. Te ves el túsico, ¿vale? Cambiar de canal. Esto es muy fuerte, ¿vale? Pues ya hemos salido, familia. Aquí llevo la máscara. Es que me da ya pereza hasta quitármela. Y voy flipando porque mirad, es que hay vacas por todas partes. A mí me gustan mucho los animalitos. Me quiero parar para hacernos una fotito con bebé. Pero claro, tampoco me puedo fiar mucho porque al final no sé si son peligrosas o no. Que yo creo que no. Nos vamos hacia San Vicente de la Barquera. Vamos a pasar por comillas, así por lo que es por la carretera de la costa. Para poder ir viendo todo. Y vamos hablando, Jaime y yo, de que si tuviéramos dinero nos gustaría comprarnos aquí una casita. Quien dice aquí, dice en el norte porque luego voy a Asturias y me encanta Asturias. Luego iré a Galicia, que no lo conozco y me encanta la Galicia. Y el País Vasco que lo vimos el año pasado y nos encantó. Disfrutando mucho de esto porque realmente es que vamos por el camino. Aunque me dijeran ahora mismo que estoy en Madrid, solamente el hecho de ver verde por todas partes y casas. Que es que hay unos valles y unas casas preciosas. Os lo juro que me da paz y respirar y no haría nada más. Aunque hemos venido, lo bueno que esto tiene montaña y playa. Aunque no viese la playa, que es como lo que estábamos deseando. No escapar de la ciudad para ver la playa. Aunque solo viera estos prados, me encantan. Y estoy viendo ahí un pedacito de prado con vacas. Que es que no sé ni si podemos parar. Pero es precioso. Mirad la carretera. Es que claro, el conduciendo así no tiene nada que ver. Yo lo disfruto hasta conocer por aquí. Y esos valles y eso no sé qué. Es que esto es una maravilla. Y es la primera vez de Romeo que viene a la playita a mirarle con su gorra de oso. Está observando todo, mirando. Yo que sé, debe haber tanto ruido, tantos colores. Y no debe ver ni torta, claro, tan lejos. Pero yo que sé, tanto azul y tanto abierto nunca ha visto él esto así. Mirad que gracioso está. Está tranquilito. La verdad, aquí a la sombrita como que hace fresco, pero al sol hace un calor. Está, vamos, espectacular. Y hemos llegado a Disneylandia. Parece como de cartón todo. Esto es el centro, ¿no? Mirad, esto es el centro de comillas. Vamos a ver el capricho de Gaudí. Tiene buenas aceras, ya veis que el pueblo goza de buenas aceras. Nada, era broma, era un cachito. Mirad qué plaza más bonita. Realmente que se me parece a los pueblos de Francia, ¿vale? Sí. Sí, ahora mismo. Aquí hemos entrado al capricho. El acceso, pues había mazo piedras. Ahora vamos a ver cómo es con un carrito, por si queréis venir a ver qué tal es la experiencia. Eso es, el primer tramo es de piedras, pero lo pasáis con el carro cogido, si no queréis que el niño vaya así. Y ya, por aquí se mueve. Bueno, por ahí dentro se entra, hay una escalerita que te sube, pero nosotros obviamente no vamos a subir con el carro. Qué locura, ¿eh? Poner todas esas mierdas ahí. Muy bonito. Así que nada, vamos a investigar a ver si somos capaces de ver por dónde se entra. No me había fijado que eran girasoles, ¿vale? Es súper bonito, están por todo el edificio. Y bueno, se supone que por aquí es la entrada, el acceso con rampita para que podamos pasar. Qué bonito, es verdad. Es como un puentecito con un montón de margaritas. Imaginaros que es vuestra casa, ¿vale? Es entrar así, con esto de plantas circular aquí. Madre mía, qué bonito. Bueno, tampoco os voy a enseñar toda la casa porque no tiene ninguna gracia, entonces que vengáis a verla. Así que esto va a ser más bien surprise. Bueno, pues acabamos de llegar a San Vicente de la Barquera y mirad lo que nos encontramos. De repente aquí está pedazo de laguna, con esas montañas, con el cielo tan bonito. Y todavía voy en el coche. Y luego al otro lado, que es que no se ve bien porque ahí llevo al bebé. Pero lo que es las casas, bueno, ahora lo he grabado allí directamente. Y hemos llegado al pueblo favorito de Patricienta. Nos encontramos en el pueblo natal de David Bustamante Nuevo, concursando de Operación Triunfo. Dos cosas. Una es que estamos hiper torrija. Y dos es que tengo el cuello al rojo vivo. Y yo la pata chula. O sea, estamos donde viene siendo fastidiada. Buah, mírame, lo noto calenturiento. Es que tiene, si quieres, lo grabo para la peña. Mirad qué marquita más guapa tiene de la camiseta. Ahí vemos la marca. Y hemos llegado a lo que viene siendo el agua. Es muy bonito, ¿vale? Es que mirad que haces allí, allí. Y el agua es súper clarita, la verdad. Qué bonito, ¿eh? Para él será sorprendente. Esto es increíble. Mira, te gusta, mi amor. Que de aquí es Bustamante. Hijo, que aquí viene David Bustamante. ¿No sabes quién es? Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí, que sí. Y se estaba poniendo a Romeo un poquito más. Y le ha puesto mamá, mira. Y le ha puesto mamá, mira. Con su gorrita y su porteo. Y quiere ir viendo el mar. Ahora tengo que ir así por lista, por haberse lo enseñado. Pero mira, mirad cómo va mirando, ¿vale? Le gusta mucho. Estaba como flipando así, como nervioso. Claro, porque dirá que es eso. El máximo agua que ha visto es el del jacuzzi de ayer. Y ya ves, y mira que se le portó bien. Y no perdamos las costumbres. Nos hemos comprado unas Coca-Colas. Que no hay Coca-Cola, pero se dice así. Y nos la vamos a tomar aquí en el banco. Viendo estas vistas panorámicas. Yo también, ¿sabes qué pasa? Que yo pienso, oye, que cada uno haga lo que quiera. Pero todo el rato irte a un bar a tomar algo. Y ahora sales de uno y te vas a otro. Es que... Yo creo que hay veces que mola, pues estás así. Estamos tranquilos. Es que en el bar te están todo el rato ahí. Y ahora mismo hay varias terrazas. Están ahí todos tomando agua. Hay un ruido. Yo es que me lo disfruto más aquí, mirad. En mi banco. Y las vistas son mejores estas, ¿eh? Estas vistas son mejores, ¿eh? Conmigo delante, hombre. Hombre, espectacular. Con mi bigotito y todo. ¿Eh? No hay poble. Esto increíble. Esto increíble. No, pero eso era bigot, ¿no? ¿Qué gustavante que dice? Esto es increíble, macho. No, ¿cómo dirías? Esto... Esto es muy... Sí, pero usando esto es increíble. Esto es increíble, macho. Increíble, ¿no? Esto es increíble. Esto es un tamante de Japón. Esto es increíble. Yo es que no sé lo que dice gustavante, ¿verdad? ¿Qué tal? Eso, eso. Esto es increíble. Muy mal, chaval. Dislike, le doy al video. Tengo un cuán que se me dio en este momento. ¿Qué voy a decir? ¿Romeito se me ha dormido tomando un poquito de pecho? Pues también. Oye, yo, que hay encantabilidad. Hay muchas palomas, que encantabilidad. Hay muchas palomas. Chicos, hay muchas palomas. Pero lo mejor de todo es que cuando vas al mundo parece que hay mucho... No, es que allí en el otro pueblo casi se nos estampan en la cabeza, ¿vale? Pues nada, hemos venido aquí al secreto del Puente Viesgo. Entre montañitas, por aquí el tiempo está un poco más cachondo. Es diferente, pero sí está bien, ¿eh? Yo me he achicharrado a nivel máximo. Y se oyen hasta los pajarinos. El romeo está un poquito hasta el kiwi. ¿Qué sabéis? ¿Qué pasa? Que también pienso que por mucho que a un niño le montes en el coche y vaya a gusto y todo lo que tuvieras. Al final de estar todos los días en casa, que no hemos salido nada con el COVID, esto debe de ser un ajedro para él que está cansado. Le sacamos, le metemos, le da de comer, le quita, le pone. Sí, está aquí un mareo que está viendo eso muy eco flipando. Así que vamos a ver por aquí la tienduca y alguna cosita más. La tienduca, un paseuco y palotero. Mira, el tractor del pueblo, las cosas. Sí, las cositas de la vida. Y esto es lo que se va viendo, la verdad que es bien bonito. En medio, eso es como un balneario, no sé qué carajos. Estamos cruzando el Puente Viesgo. Estamos metidos aquí como en el valle, es súper nervioso, ¿eh? Os habéis hecho muy buenas recomendaciones, por cierto, que estamos yendo a donde nos habéis dicho vosotros. Es alucinante, de verdad. No sabía yo, no me imaginaba que Cantabria era así. Sí, mirad, hemos llegado como al final del paseo. La verdad que es precioso el pueblo este. Y hay una cascada que baja eso. Y esto es como la vía verde por donde pasaba el tren. Y va todo el mundo por ahí andando. Oye, la verdad que es muy, muy bonito, ¿eh? Me he dejado ahí a la patricienta para investigar esto un poco. Oye, qué bonito. Mirad, por allí hay gente pescando. Mirad dónde está Juanma, ¿vale? Os juro que esto me parece, me recuerda mucho a unas montañas que estuvimos viendo en Tailandia. Aquí está, Romeo de fiesta. Hemos venido a una especie de, yo diría garito, pero bueno, es una terraza de esta con mosiquita y tal. Y aquí está mi niño, él tomándose su Coca-Cola y nosotros las nuestras. Y hay unas vistas. Acabamos de llegar a la playa Santander, no sé qué playa es esta exactamente. No sé si me vais a oír con el viento, pero tengo que decir que hemos tenido que hacer una parada técnica. Porque Romeo se me ha cagado hasta la nuca, como dice Juanma. Yo he tenido que cambiar completo, body, sudadera, todo, todo, casi hasta calcetines y voy a tener que buscar un primar. Liada. Así que nada, vamos a ver el Palacio de la Magdalena que está ahí arriba, que no me lo habéis recomendado tantísimo. Y hace un día espectacular, ¿eh? Y hace un día espectacular. Ahora aquí hay mucho aire porque estamos en la costa. Y vamos a ver este paseo. Tengo que decir que aquí sopla bastante el aire porque justo yo creo que esto está arriba del todo. Pero las playas, a ver, estamos en junio todavía, pero están súper vacías y súper bien. Y llegamos, ahí pone el real sitio de la Magdalena. Que es como una especie de esplanada gigante de césped. Allí se ve la playa preciosa, Romeo me ha enfadado. ¿No llevamos tiempo a la veras? Sí, y supongo que a donde hay que ir es allí, que veo que hay parques y una cajita o un palacio o lo que sea. Mira, hay un montón de cosas que están como talladas en las maderitas, en los troncos directamente. Y mirad qué sillitas. Mirad, tío. Hay setas que parecen un poquito un nepe. Mirad qué pedazo. Y molaría mucho haber subido a Romeo en una de esas, pero ahora mismo que se acaba de dormir no le levantamos ni de blanco. ¿Eso qué es? Una foca. Es muy bonito, hay un montón. Mirad, ahí hay otra silla. Es muy guay, la verdad. Es curioso porque es como la parte que queda de los troncos que han cortado, que se han caído o lo que sea, y lo estallan y mira. Y acabamos de llegar a Santander, hemos aparcado en la plaza del ayuntamiento, llevamos una torreja del 49. Y Romeo pues le hemos sentado ahí con su gorra. Se acaba de despertar, es tan poco que quiere comer, es normal. Y ahí va Romeo, ahora le vamos a dar de comer. Así que con la torreja que llevamos, que son, pues como no sé qué hora es, pero bueno, por ahí las 4 o así. Yo me voy a tomar tres cafés seguidos. Hace un calor que flipáis, ¿eh? Sí, hace ahora calor, pero luego a ratos hace como aire. Vamos a tomar un cafelito en el burger. Y así él toma también su leche condensada. Claro. Más flutti, más flutti. Ole, qué rico. Yo me he apretado a otro también. Dale rápido, Karen. Bueno, y hemos venido a la nave de Battleship, que vamos a hacer ahora unas cositas. Joder, qué moderna de Battleship y todo. Mirad qué mágico. Y estuvimos hablando que es súper bonito porque estás en la ciudad que acabamos de salir del Zara, que hemos entrado un momentito. De repente te encuentras con esto y es que tú dices, lo típico, nosotros estamos acostumbrados a ver mal adentro, ¿no? Que no ven nada al final. Y aquí poder ver que enfrente hay, tío, ese monte ahí verde con esos prados y esas casas y todo. Es increíble, macho. Es increíble, tío. Joder, tío, es precioso. No, me parece súper bonito. Es muy bonito. Vamos para allá. Aquí estamos en la planta, en la plaza, no sé cómo se llama, no me acuerdo, tío. Da igual, lo miráis en Google. Oye, que tengo que decir, os mando un saludito por aquí, que me estoy encontrando con muchas de vosotras y no lo he dicho en el vídeo y sois súper majas. Ay, me da vergüenza de saludarte y tal cual y luego al final diréis, pero si esta muchacha es una más. Sois súper majas, vosotras sabéis quién soy, mandadme las fotos y todo lo que yo acabamos de estar con una muchacha ahora que es profesora y nos estaba contando un poco de Santander y tal y más majas. Mira qué bonitas vistas que estamos viendo, hijo. Esta maravilla en este mirador, qué es precioso. Estamos ya en la entrada de Suances y esto es lo que vemos todos los días cuando cogemos la carretera. Chico, durmiendo en la tele, durmiendo a bebé y Juanma tan tranquilo. Buenos días. Hemos amanecido directamente en el sitio que hemos venido a visitar porque no hemos grabado nada en el hotel. Estamos ahora mismo en Noja. Hemos venido a ver la playa. Nos comentaron que era un pueblo surfero y realmente hemos venido a la playa que es pereciosa, súper ancha. Bueno, ahora os la enseña Juanmi con rocas. Yo he aprovechado para hacer aquí rollo caravana de camping. Hemos abierto el maletero y estamos aquí metidos. ¿Todo de lujo? A la sombra le estoy dando el pechete y a lo mejor bajamos a enseñarle ahora un poquito el agua. A ver qué hace. Mirad qué bonito paisaje. La verdad, hay todas las rocas esas ahí como muy loco. Pues nada, hemos subido por allí a ver un acantilado que no hemos podido, pero la verdad que el paseo ha sido precioso. Se ve el valle ahora a la vuelta y aquí mirad qué fotito más bonita que tenemos. Con Romeo. Con Romeo no vamos a hacer más foticos. Pura naturaleza. Mirad qué bonito, exactamente. Estamos perdidos en medio del monte. Había vaquitas, caballicos y cosas. Así que bueno. Bueno, acabamos de llegar ahora mismo a Somo, que estamos buscando para comer un restaurante o algo. Y tengo que deciros por qué he querido aguantar, pero se me está haciendo durísimo. Viajar con niños tan pequeños, Dios mío, de mi vida. Estoy psicológicamente y físicamente destrozada. Romeo está cogiendo mucha manía a la silla del coche porque claro, vamos todo el rato a ver cosas. Y a él no le gusta ir ahí. Y es todo el rato quiere que le haga caso. Con una mano le toca ir tocando los muñecos. Con otra mano toca ir agarrando el chupete en la boca. Porque si no, no hay manera de que se calle. Tengo sueño, estoy cansada, me duele la espalda. Voy aquí como... Es que no tengo ni cinco minutos, os lo juro, de poder estar relajada yo a mi bola. O llamar a mi madre sin que se le oiga a él llorar. O estar tranquila o echar una cabezada. Es que no puedo, es que está todo el rato a requirme de atención. Y es normal, mira, ahora tiene hambre. Porque es un bebé, pero nadie habla de la dureza. Yo no sabía que esto era así. A ver, cada niño será un mundo, ¿no? Y habrá nenes que estarán en el coche, se montarán y estarán todo el rato durmiendo. Pero yo creo que se me nota que estoy agotadísima. Voy a ver si como y me da un poco el aire porque estoy hasta marea. Bueno, pues nos hemos venido a asomar a la playita. Estamos en Somo, como ya he dicho. Bastante fresco. Pero está aquí la gente de maravilla, que queréis que os diga. Hay unos cuantos surferos. No podemos bajarnos ni siquiera hacernos la típica foto suela porque lo mío sigue dormido. Y mira que curioso porque luego para allá parece como super salvaje. Tampoco sé si miréis con el aire, pero bueno. Allí a lo lejos le estaba diciendo a Juanma porque hay un barco rojo que vimos ayer. Y digo, pero ¿y ayer desde donde lo vimos? Y es que aquello de allí es el Palacio de la Madalena. Bueno, esta ya es la última tarde que vamos a hacer aquí, ¿no? Hemos vuelto. No, no, pero vas a flipar, ¿eh? Hemos venido otra vez a Suances ya para terminar a la zona del Faro, ¿vale? Que está allí. Hay una subida. Corre bastante aire. Y Romeo, pues ya ves como va para que no le esté dando pedo. Mira, vas a flipar. Tienes que llegar hasta allí. O sea, voy a ir yo para que... Mira, quería esa piedra como cuando estuvimos en el cañón, ¿eh? Como me parece esto... Mira, se mate desde ahí. ¡Qué bonito! Mira, qué guapo, chaval. Puedes estar con ellos en como rotas. Cartillas por la... Y como pega de fuerte, ¿eh? Bueno, pues nos hemos venido ahora un poquito más para abajo, que estamos justo en el pueblecito de Suances, en la parte de abajo que vamos a cenar. Y estamos alucinando porque nos hemos venido, no sé qué playa es esta. Es esta, exactamente. No lo sé. Pero bueno, donde están justo los bares de Suances y todo eso. Y es increíble porque esta playa, por ejemplo, o sea, se me hace raro pensar que tiene delante el monte. Menudo fondo tienes ahora mismo ahí, ¿eh? Bueno, el fondo está precioso. Pero es que luego tenéis esta parte de aquí, que mirad todo esto, que debe de subir la marea. Y es como si entrara el agua hacia adentro. O sea, es que me parece todo. Allí de repente ves esa casa, ese monte. O sea, es que me parece todo. Tan alucinante que nos vamos de Cantabria enamoradísimos. Como dice Juanma, el agua tiene que estar bien congelada, pero pasar aquí el verano tiene que ser precioso. Porque tenéis 58.000 playas de muchísima cantidad de arena. O sea, de distancia. Yo pensé que estamos acostumbrados. Mirad esta playa, o sea, podéis flipar, ¿eh? Es inmensa. Y hasta allí hasta el final, madre mía. Y detrás hay otra y luego otra. O sea, es preciosa. Allí estoy viendo otra que no me había visto. Sí, sí, todo, todo. Es increíble. Así que nos sigue gustando mucho el norte. Seguramente que volvamos en otra época. Y vamos a cerrar aquí ya el vídeo porque vamos a cenar. Ya no creo que hagamos nada interesante. Nos vamos al hotel, hacemos la maledita. Recomendaros, por supuestísimo, que lo hemos dicho desde el principio, el hotel. Nos ha encantado el personal. Los desayunos, Juanmi. El trato, todo. Yo me cuesto fino. El trato de la mujer. Tengo con 7 kilos de más. De la mujer que todo el rato nos decía, ¿Qué queréis? ¿Venga, qué os hago? ¿Las tortitas son las mejores? ¿La tortilla es la que mejor hago? Bueno, no sé. Todo como súper bien. En la recepción, todo, todo súper bien. Nos ha encantado. Y no sé, que nos vamos muy contentos, muy felices. Hemos descansado. Es verdad que ha sido un viaje un poco ajetreado para ser el primero. Ya os he dicho que está un poco agobiada porque súbete del coche, bájate. También es que hemos querido hacer un viaje que no es a lo mejor para niños de mucho movimiento. Así que nada, que espero que os haya gustado, que nos hayáis acompañado. Que si tenéis la oportunidad de venir y conocerlo, que lo conozcáis. Y nada más, que os dejamos que lo estéis atardecer. Qué bonito, ¿eh? ¡Gracias! 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 Miss you Take you off I came in way too strong Can I keep it low key Got me